Nos vinimos con Jim, nos vamos a Praineville, muy cerquita aquí de New Orleans, vamos a cocinar, vamos a pasar un fin de semana fantástico, lo vamos a compartir acá con vos en Realtrip.travel. Jim es un amigo nuestro, lo conocimos en su viaje por Argentina, así que bueno, ahora estamos en ruta, una horita de ruta, es un poquito a 20 minutos de Baton Rouge, así que bueno, bienvenidos a otra más de las aventuras por el sur de Estados Unidos con Realtrip.travel. ¿Te imaginaste alguna vez que vamos a venir a una degustación de vinos aquí, aquí en Praineville? Así que bueno, vinos de Portland, así que salud. Salud. Sabés que si venís a una licorería en los Estados Unidos te vas a encontrar el alcohol del mundo, de todo el mundo aquí, así que bueno, vamos a degustar algunos vinos de Napa Valley, de la región de Washington y a cocinar un poquito con nuestro amigo Jim. Pero en Estados Unidos no venden fernet branca, aquí no hay para tomar fernet. Praineville es una pequeña localidad, muy muy chiquita, a 20 minutos de Baton Rouge, de lo que sería la capital de Louisiana, es una localidad que está enclavada, enclavada entre los pantanos. Aquí vive nuestro amigo Jim y con él nos vamos a cocinar, así que bueno, vamos, vamos. Una de las cosas más lindas que tiene viajar es que cuando viajas, tanto de un lado como del otro, te haces amigos. Hace unos años atrás Jim estuvo en Argentina y cuando vino a casa cocinamos un señor asado, un asado, una barbacoa muy 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 grande. Ahora estamos en la casa de Jim, de Jim Hum y vamos a cocinar, vamos, va a cocinar Jim me parece, una buena ensalada con un tibón, un churrasco bien bien grande, así que los invitamos a todos a disfrutar, nada más lindo que pasar unos días en la casa de un amigo también cuando viajas. Tiene palta, tomate, pimientos dulces, tanto rojos como amarillos, espinaca, acelga, queso de miel, queso con miel, honey cheese. Llame, ¿cuál es tu preocupación? Se activa porque es rudo. Ahora, ustedes recuerden que la mayor cantidad de carnes que se hacen en Estados Unidos, se hacen muy red, quedan muy rojas, pero a Fabiana le gustan bien bien cocidas, pero van a ver que como la vamos a cocinar acá con Jim, va a estar bien cocida la de Fabiana. Como pueden ver el tibón es un corte de carne, es como un gran bife cortado con una T, por eso la T, la tibón. Se sirve bien grueso, en porciones, calculo que cada uno de estos bifes está pesando unos 250-300 gramos, así que se salen y a la grillera. Ahí preparamos los espárragos. Una vez que los espárragos se ablandaron un poco, le ponemos un poquito, bastante de lo que sería ajo, garlic. Ok, ponemos un poquito de madera para que largue humo y de esa manera tenga el sabor ahumado. Escuchame, ya está el fuego listo, ya tenemos todo, la verdad que perdimos un montón de tiempo, eso de calentar el carbón, ya está el fuego listo, está todo bárbaro, tenemos la madera en la hornalla para que le dé el sabor ahumado y a meter los tibón, a meter los vices que se vayan haciendo. Como para esperar los tibón, nos estamos tomando un muy rico pinot noir de Dundee, de lo que es el Dundee Hill, cerca de Villamette Valley. Villamette Valley es cerca de Portland, en Oregon, así que muy rico vino. Gracias Shin, gracias Shin, vamos a, we are waiting for the tibón, estamos esperando los tibón. Tschüss. 700 grados de calor, ya logró esto, así que ya está listo para sacar un horno a 700 grados, imagínate, costó muy muy rápido. Así que listo, ya está la comida lista. Comiquia. Nos vamos a comer, Fabiana con la guía español-inglés para ir aprendiendo todo, de eso se trata un viaje, la comunicación tiene que ver con la amistad. Bueno, ya estamos listos, nos vamos a comer, el tibón asado grillado, me parece una manteca, los espárragos con, los espárragos con ajo como les mostramos, salteados y después horneados un poco, los zucchini con un poquito de oliva también grillados y allá la ensalada fresca que mostramos hace un rato. Cortamos filmación, vamos a comer, gracias Shin, thank you Shin. Cortamos filmación, vamos a comer, gracias Shin. Cortamos filmación, vamos a comer, gracias Shin.